tenemos en la belleza es mía quería comentar algo pero no lo voy a hacer porque si meto esta conversación de amor se van cinco minutos y nos quedan 20 para concluir el tema que aún no hemos empezado la doctora va a empezar a decirnos el por qué neurológicamente hablando o es que tiene algún otro término este es que vamos a ver cómo los jóvenes del futuro van a estar funcionando doctora porque según lo que bueno aunque hay que ser claro hay que ser claro no todos los jóvenes de hoy en día pero la gran mayoría lamentablemente si están por ese camino el no indicado porque conozco muchos que si están enfocados en sus estudios en capacitación cuando yo veo a estos niños me amó de 5 6 7 años manejando un violín un piano de una forma tan magistral digo dios mío usted le pregunta eso a uno de los que siguen a los famosos urbanos y no saben mi amor ni siquiera lo que es una nota musical si la idea era que tuviéramos con una idea general un panóptico desde la neurociencia del futuro de nuestros hijos primero me gustaría nos va a dar tiempo a poner el vídeo por supuesto colócame el videito ahí que la doctora usted va a estar mirando esta pantalla para que lo vaya desglosando y así se pasa solo tiene audio y todo es un vídeo que es como una enseñanza aunque entonces coloque el vídeo y luego bajamos con usted sí pero luego yo voy a hablar un poco del desastre dale play o lo No, 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 no. No, 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 no. Las redes a cierta edad, a cualquier edad, el funcionamiento operativo de nuestra mente y por ende nuestro cuerpo, porque como decía Paul Berlán, donde termina la mente empieza el cuerpo, donde termina el cuerpo empieza la mente. La mente sana y el cuerpo es sano. Si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo está sano. Si nuestro cuerpo está sano, nuestra mente está sana. No hay esa dualidad que en un momento decía René Descartes, cojito ergozón, yo pienso luego existo. Bueno, uno existe y piensa que luego Antonio Damasio en su libro El cerebro hizo al hombre. Trató un poco de como de restablecer de que somos uno, mente, cuerpo. Por eso la dimensión humana del ser humano como ente bio, psicosocial, espiritual, bio, psicosocial, espiritual. Es decir, que la vida nos da un cerebro, pero la biología nos da un cerebro, pero es la vida lo que da una mente. Cuando digo la vida, hablo de todo. Hablo de la sociedad, hablo del estado, hablo de la familia, hablo de las vivencias. Entonces, todas estas cosas quizás es lo que nosotros tenemos que mirar, porque nosotros no podemos tal vez hacer nada con nuestro temperamento. Uno viene con un temperamento. Los Pérez son rabiosos, los Pérez son malhumorados, los González son coléricos. El temperamento es algo que en cierta forma es hereditario. Ahora, el carácter es otra cosa. El carácter como la personalidad son construcciones. El carácter nos ayuda a templar nuestro temperamento. Y la personalidad finalmente es una construcción. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre estos tres constructos? Porque a veces uno dice, ese es mi temperamento o esa es mi personalidad. Y la personalidad uno lo entiende como un constructo estático. Ya se sabe que el yo, la estructura yoica, se puede cambiar. Si no fuera así, imagínate tú. Sin embargo, a partir de entender que el ser humano ya no es una tabula rasa, como mucho tiempo se dijo, que uno viene con una mente en blanco, que era lo que decía Thomas Hobbes cuando hablaba de que el ser humano viene con una mente que no tiene nada y ahí se inscribe todo. Uno viene con algo, uno viene con algo, con algo genético, diga sin consciente colectivo, como decía Jung, de la abuela. Y tú dices, mira, ese muchacho nunca conoció a la abuela y pone la mano como la abuela o tiene un gesto como la abuela y nunca lo conoció. Y eso no es genética porque estamos hablando de un gesto. Entonces, la capacidad que tiene el niño de comportarse, ser, actuar, sentir y pensar está muy moldeado por esas primeras etapas de la infancia. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Todos, todos. Porque nosotros decimos, y estos pequeños monstruos. Hay un poco hablando como el monstruo de Marichelli, el Prometeo moderno, Frankenstein. Pero esos pequeños monstruos, ¿quién los ha educado? Nosotros. Nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que hacer una introspección de qué estamos haciendo. No solamente como padres, como familia, como maestros, sino también como sociedad, como políticos, lo que tú decías ahorita. O sea, qué oportunidad le estamos dando a estos jóvenes de que tengan acceso a la cultura. Y fíjate que hablo de la cultura porque lo quería tocar más adelante, pero el acceso a la cultura, a la belleza, a la música, es un espacio que nosotros no podemos quitarle a nuestros adolescentes. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. No le damos oportunidad que tengan espacio a la cultura. De hecho, al contrario, lo que le estamos dando es un espacio para la vulgaridad. Lo que vende es la vulgaridad, la Osoes, lo Procast. Tú hablas todos los redes, todas las plataformas, ya sean digitales, radio, televisión. Y lo que se vende es un lenguaje procast. Sí, sí, sí. No, no. Y por ejemplo, hace ya varios meses tuvimos el caso de los famosos videos pornográficos o íntimos de Jailene. Y hace también poquito se hizo viral porque no entiendo cómo es que a la gente les encanta. Yo ni me molesté en ver esa foto. Y me dijeron, miren, aquí está la foto del famoso DJ Sammy que según él fue por accidente que posteó esa foto, pero mentira. Él lo hizo con su segunda porque quien es inteligente se da cuenta de cómo se hacen las cosas hoy en día. Y eso es lo que ha llamado la atención. Eso es lo que ha acamparado la atención de todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estas cosas sean las que paralicen a la población? Sí, el ser humano, no por naturaleza, pero hay una tendencia natural al morbo y al chisme. Eso no podemos negarlo. Mira, fíjate que hubo una persona hace poquito tiempo que dijo, los jóvenes, los jóvenes de hoy no respetan sus ancianos, no tienen un decoro con las normas y generalmente son beligerantes. ¿Tú sabes quién fue ese? ¿Quién? Sócrates. Uy. Parecía que estuvieras retratando la realidad actual. Entonces, si nosotros pensamos, uno tal vez daría una reflexión, pero ¿es que los jóvenes siempre han sido así? ¿O es que la sociedad ahora mira a los jóvenes de otra forma, desde otra óptica? Bueno, es que hay que entender también el neurodesarrollo. Hay una etapa en la vida, y ahí vuelvo otra vez a por qué es importante entender desde la perspectiva de la neurociencia las etapas de la vida. En este sentido, por ejemplo, los primeros tres años del niño, donde se producen las famosas podas neuronales que hemos hablado aquí, el cerebro es como un árbol. Desde que el niño está en el vientre... Podas neuronales. Podas neuronales, como si fuera un árbol. ¿Y entonces que uno va podando las neuronas? Sí, sí, las neuronas, el cerebro va, o no el cerebro, la misma capacidad que tiene el cerebro de regularse y autorregularse. Sí, quitando estructuras, porque si no, tuviéramos unas células que no necesitamos, y entonces no permitir espacio para crecer áreas que sí necesitamos. Ah, ok, entendí. Entonces, fíjate, en la etapa prenatal producimos una primera poda, luego se produce una segunda poda. A medida que vamos desarrollándonos. Y en la adolescencia se produce una tercera poda, ahora se habla hasta de una cuarta poda, porque ese árbol necesitamos irlo como reestructurando, y la mente se reestructura. Para que vayan surgiendo nuevas células. Nuevas conexiones, nuevas sinapsis, porque eso es lo que no va a hacer adaptarnos a los espacios y a los diferentes entornos sociales. Y a los cambios. Y a los cambios. Incluso eso es lo que no hace ser resilientes. Eso es lo que hace que se fomente la plasticidad cerebral. Entonces, voy a esos primeros tres años. Tú dices, esos primeros tres años, el niño está ahí para... Tú, yo he oído a muchas madres y padres que dicen, los primeros tres años el niño lo que hace es comer, gatear, alimentarse. No, eso no es verdad. Esos primeros tres años son fundamentales. De hecho, el niño empieza a reconocerse en el primer espejo, que es la mirada de la madre. Jung decía, la madre construye el mundo interior del niño y el padre el mundo exterior. O sea, lo que es la capacidad de sentirse firme, la capacidad de ser fuerte ante los otros. Pero hablo viendo a la mirada del niño. Cuando un niño está en la cuna y llora y el abuelo dice, déjalo que llore para que fuera su carácter. Eso no es verdad. De capaz de que se desabren los pulmones. No, 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 no. Nada de eso. Eso va a crear algunos problemas de apego. Y tú sabes que esos problemas de apego, el apego habitativo, apego ansioso, luego son las relaciones que van a ser disfuncionales en la adultez. Porque el niño es con los padres como es con las parejas. O mejor dicho, el niño es con los padres, el adulto como es en la pareja. Por ejemplo, si tú con tu madre no te miraba, tu madre tenía, tú llorabas y no iba a acogerte, abrazarte. Cuando tú vas a, eres adulto, tiene dos formas. Tiene dos formas. O vas a ir buscando a una persona que siempre te acoja y te vas a sentir en la necesidad de mendigar ese afecto. O vas a poner una barrera. Porque tú dices, no, a mí siempre me evitaron, entonces yo siempre voy a evitar. Tienes razón. Y esos son los famosos patrones de apego. Patrones de apego que se desarrollan en espejo en relación a cómo nosotros fuimos vinculándonos con nuestros padres hasta los siete años. Entonces, a partir de ahí vienen las relaciones con nuestros padres en la adolescencia. Y ahí viene otro aspecto fundamental. Los padres piensan, este niño era muy amoroso, este niño era muy cariñoso y ahora ha cambiado. Mira, se ha puesto uranio, solo vive en la habitación. Eso que se le ve. Tiene que ver con qué el niño se está autodefiniendo. No es ni un niño ni es un hombre. Entonces, tiene que reencontrarse con sí mismo. A medida, muy a menudo, visita su infancia y se comporta como un niño y hace pataleta. Pero una pataleta siendo un manganzón. O sea, siendo un grande, ¿qué hace? Hace rabiaca. Puede que tire la puerta. Puede que suba la música a todo volumen. Puede que coge el carro y se vaya por ahí a todo lo que da. Porque no tiene la corteza prefrontal desarrollada. Y esto es lo que hace que un adolescente tenga freno moral, proyección de riesgo, autopreservación, saber hacia dónde va. Y cada vez vemos que los adolescentes van acalzando esa madurez más tardía. Antes era a los 18. A los 18 ya los muchachos, la revolución del 14 de junio, esos muchachos tenían, ¿cuántos? 18, 17 años. Y lo de ahora, ¿en qué tal? En nada. No saben qué hacer. Pero es la misma biología, es la misma antropología que ha ido creando esos cambios dinámicos. Pero antes, doctora, los jóvenes de 16, 17 tenían responsabilidades de adultos. Total. Pero hoy en día no. No, recuérdate que el sagrario, esa que mataron en la universidad, ¿cuántos años tenía? 19 años. Y era una líder universitaria. O sea, tú te pones a mirar la historia de todos esos jóvenes que eran líderes de revoluciones. Lo que pasa es que los pueblos que no conocen su historia, y eso se lo atribuimos a un líder político de aquí que ni lo quiero mencionar. Pero esa frase no es de él. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Es decir, él la asumió como de él y la lanzó. Hoy se popularizó. Porque la copió de por ahí. No es de él. La leyó por ahí. Ajá. Porque un tipo inteligente, súper inteligente. Saben que era un maquiavelo. Sí, él era maquiavelo. Un maquiavelo dominicano. Sí. Pero volviendo como en ese hilo conductor, porque sé que estamos un poquito contra el tiempo, hay que entender cómo funciona el cerebro del adolescente para poder sobrellevar esa dinámica. Porque el adolescente se está, como te digo, autodefiniendo. Él prefiere sus pares, porque nosotros somos seres gregarios. O sea, si el adulto entiende que ese adolescente lo que está es tratando de encontrarse, de definirse quién soy, dónde estoy, a qué pertenezco. Pero está viviendo en una relación de pareja de los padres, que los padres lo que están negociándose, o están teniendo una relación tirante, o diciendo, ese hijo es tuyo, cuando lo hace bien. Porque mi hijo se sacó esta nota, pero sí se porta mal porque es tu hijo. Pero entonces él está en el medio, él es el sándwich. Y entonces, más cuando los padres están divorciados. Entonces, hay muchos cambios neurobiológicos, neuroquímicos, procesos cerebrales que todavía no se han madurado. El cerebro del niño se madura, el adolescente, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se moldean o se maduran las áreas de gratificación, las áreas lúdicas. Por eso que tú ves que se meten a jugar, a apostar, porque esas áreas se maduran primero. Entonces, buscan primero eso. Y ahora, con esto de la pantalla, la gratificación inmediata, la dopamina, pues más. Entonces, el desastrocio se queda atrás, en la parte trasera del cerebro. En la parte media, que es el sistema emocional, donde está el sistema límbico, el nublacumbens, que son áreas que tienen que ver con lo que es la gratificación, las emociones, las emociones. Ahí se queda porque es lo que buscamos hoy en día. Claro. Y ya tú ves que hay un neurocientífico que está apostando a que se lleve la impunidad a los 24 años. Porque dice que el cerebro se está madurando, el de los hombres. El cerebro de la mujer siempre se ha madurado más temprano. Porque por el tema de la gestación, eso es biológico también. O sea, todo lo que pasa en el cuerpo tiene una explicación antropológica. O sea, desde Darwin nosotros sabemos que la biología nos equipa para la vida. Nosotros creemos que nosotros estamos aquí así como al azar, pero no. Si tú pones un pez pequeño en una pecera grande, transgeneracionalmente ese pez se va a hacer grande. Porque necesita adaptarse. Y lo decía Lamar también. No obstante, han pasado cosas que a nosotros, lo que hacemos neurociencia, nos han puesto como así. Esta es la primera generación que ha sido menos inteligente que la generación anterior. ¡Uepa! Hay una ley, no recuerdo ahora cómo es el apellido, que dice que todas las generaciones venideras deben ser más inteligentes que las anteriores. Se supone. Deben venir mejor equipadas. ¿Y la generación Z entonces? Yo creo que no se trata de la Z, se trata en realidad de la posmodernidad. La posmodernidad ha venido con un cansancio ya, un cansancio del ego. O sea, un cansancio del disfrute. O sea, tú le hablas a una generación y ya están cansados. No saben hacia dónde van, están anidónicos. No tienen una capacidad de pertenecer a algo. El solicismo, o sea, yo misma conmigo, el famoso síndrome del solomillo. Y eso también tiene que ver con la incapacidad de cimentar un sistema de creencias. Yo creo que también aquí nosotros, aquellos que tenemos una visión humanista, y aquí también tengo que dejarle un reto a los pastores, no sé si dejárselo a ellos, porque ya no sé a quién dejárselo, a los que tienen un rol social, o sea, a los pastores, a los padres. Que no cumplen con un dicho, todo el dicho sea de paso. Por eso es que lo digo, que no sé a quién dejárselo, a los maestros. Pongamos, dejárselo a los maestros, a los educadores, a los profesores. Pero también se cansan. Se acuerda que hace unos cuantos meses no estaban dando clases porque estaban cansados. Se cansan porque es una, la medicina, la educación, los bomberos, los policías, tienen una harta carga moral. Por eso el burnout se ha descrito como, no es un cansancio físico, es un cansancio moral. Tú acudes a la medicina por una voz que te lleva a la acción, la vocación. Pero te das de bruces con una sociedad que tú tienes que ponerle un medicamento que no está. Entonces tú ves muy romantizada la medicina, tú vas con un romanticismo a la medicina. A ser bombero, a ser maestro, pero no están las herramientas. Y el sistema es el primero que te pone esas trabas. Bueno, eso en países como este, donde los recursos se bajan al bolsillo de los gobernantes en vez de irse a las instituciones para brindarles servicio al pueblo. Conclusión del tema. La finalidad yo creo que es lo que tenemos que poner en perspectiva, pero en una perspectiva no inmediata, sino a futuro. Porque Silvia Blesch me decía que si nosotros pensamos que estamos educando a esta generación, tenemos un crecimiento esquizofrénico. Tenemos que educar a los que van a educar. O sea, porque la educación no va a cambiar al mundo, pero va a cambiar a los que van a cambiar al mundo. Todo está en la educación. Porque salud es educación. En este sentido, tratar de cambiar la forma en que nosotros miramos la educación. Porque miramos la educación como algo rígido. Sí, pero eso es lo que estamos perdiendo. La educación. Precisamente. Hay que retomar la educación desde la vocación, pero sobre todo desde, como decía María Montessori. O sea, no debe ser que la educación entre con sangre. La educación debe entrar desde lo lúdico, desde lo atractivo. O sea, la educación tiene que volver a retomar esa vocación filosófica. El amor por el conocimiento. Si tú amas la educación o amas el conocimiento, porque lo que pasa es que los muchachos van a aprender una cosa porque tienen que aprendérselo. Sí, pero es como obligatorio. No se queda, al contrario, los repelen. Hay que amar la educación como cuando yo era pequeñita, que me encantaba ir al colegio a compartir con mis amigos, a corretear. Quería aprender a sumar, a restar, quería saber la historia, quería enterarme de cómo yo podía hablar los idiomas. Sin embargo, todo eso se está perdiendo, lamentablemente, en la gran mayoría de la población. No en toda, porque aún existe un pequeño círculo, lamentablemente, el más pudiente. Sí. Donde ellos sí le meten, mi amor, presión a sus hijos para que se puedan preparar en diferentes áreas. Doctora, muchísimas gracias. Contactos y redes, por favor. Estamos, arroba, doctora Marcia Castillo, en Instagram. Ahí también estamos en YouTube y estamos en otras plataformas. Y estamos en el Centro Médico Moderno, en el cuarto piso, a su orden. Y siempre con mucho gusto de educar y compartir contigo. Ahora voy con una recomendación para que tú puedas lucir siempre bello, porque los hombres también tienen el derecho a cuidarse. En pantalla va a aparecer la última oferta del día para que tú puedas lucir una piel radiante en cualquier época del año. Aunque como podéis acercar ya la Navidad, también ahí aprovechas y la pones divina como yo, que ya empecé a hacerme cositas desde hace dos meses. Estoy viendo los resultados porque hay que estar en detalle. Tú te haces las cosas, ves el resultado inmediato, pero luego al mes, dos, tres meses, ahí es que está en su mayor desarrollo y mayor esplendor dicho tratamiento que te has hecho. Ahí tenemos un tratamiento que va a desintoxicar, aclarar y a iluminar tu piel. Tres sesiones de Felucat Pier. Así que llamando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, tú puedes adquirir esa oferta que está en pantalla y poner tu piel luminosa, hermosa, espectacular y de un solo tono. Así que llama y aprovecha. Y si no pasa por aquí, estamos ubicados en la Avenida Bolívar 255, Torre El Oráculo, Suite 102-103 en Gascua. ¡Viva! Descubre las piernas para que no se me vea la virginidad que me hago cada vez que cambio de novio. Y voy a finiquitar, señores, con lo siguiente. Agradeciéndole a ustedes, agradeciendo a la doctora, recordando que nos vemos por Digital 15 Telemicro Internacional. También nos vemos por Al Tanto TV Están apareciendo en pantalla todos los banners Para que tomen una foto por si las moscas Luego al mediodía estamos por Telerradio Norte Y luego a las 8 de la noche tenemos la transmisión por YouTube Y luego al otro día a las 12 del mediodía por YouTube nuevamente Tú decides a qué hora y cuándo quieres vernos Y vas a disfrutar de temas tan interesantes como los de la doctora Marcia Castillo Que me encanta, me encanta verla de ella aquí Y yo aprendo con ella Y voy a finiquitar diciendo lo siguiente Todo lo que he perdido en la vida Ha valido la pena Porque la paz que tengo ahora vale eso y mucho más Así que nada, doctora, gracias una vez más A ustedes será hasta el lunes Iniciando la Semana Negra en La Belleza Es Mía Besos y bendiciones, bye bye Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center En Harumi Beauty Center tenemos el tratamiento regenerante, despegmentante y rejuvenecedor que necesita tu rostro El tratamiento Dermapen Restaura el colágeno y la elastina de tu piel con el tratamiento Dermapen de Harumi Beauty Center Para mayor información, contáctanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center Harumi Beauty Center pone a tu disposición una gran oferta para tener un rostro rejuveneciente y radiante Aprovecha la postura de ácido hialurónico no reticulado para cara, cuello y escote Haz tu cita Marcando a los teléfonos 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center Tu centro de estética y spa